La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ciberfeminismo como teoría jurídica Ese es el feminismo que tiene que ver, ciberfeminismo Es bastante interesante Y tiene páginas donde pueden entrar y googlear las cosas que avanzan Como manifestaciones Una de las páginas Es bastante interesante Dicen El Manifesto Cyborg Hablando sobre el Manifesto Cyborg El Manifesto Cyborg es una búsqueda de un nuevo feminismo socialista Capaz de evitar contra lo que denomina la informática de la dominación Un nuevo espacio creado por la tecnología Ambivalente, fluido y contradictorio Donde se pierde la referencia, la identidad La cultura occidental Ser construido sobre dualismos referentes Yo, otro, mente, cuerpo Cultura, naturaleza, hombre, mujer Las nuevas tecnologías tienden a romper dichos dualismos Ya no se distingue lo natural De lo artificial La mente, el cuerpo La naturaleza, los idiosméticos Y hablando de que ya no se definía la cultura de la naturaleza ni nada de eso Habíamos dicho que había que crecer al ser humano dentro del ambiente natural Pero no del ambiente natural como lo concebían las posturas cosmopolitanistas Que proponían una naturaleza como pura Y una naturaleza como impura Que sería la naturaleza, o sea, el ambiente de nosotros, digamos La mente cultural, ¿no? Sino que hay que pensarlo como lo monstruoso Lo monstruoso en el sentido de lo distinto, de lo diferente De las cosas que existen de eso Un proyecto, ¿no? Un proyecto, ¿no? Un proyecto Estos son los que hay que pensarlo Bueno La señora Rita Laura Segato Nació en 1951 en Buenos Aires en el año 67 se graduó como profesor en música en el conservatorio musical también se graduó en ese mismo año como profesor de danza en la Escuela Nacional de Danza en el 74 se licenció en antropología en la UBA en el 75 se especializó el Tecnomusicología en el Instituto Interamericano de Tecnomusicología y Folclore en el 84 se doctoró en antropología social en el 2017 recibió el premio latinoamericano y caribeño de ciencias sociales de la TAPSO y en el 2019 la Universidad Nacional de San Martín creó la cátedra Pensamiento Incómodo Trista Segato bueno, en realidad también ha tenido muchas nominaciones y otros premios pero son demasiados bueno, el libro que vamos a ver se llama La Crítica de la Colonialidad en Ocho Salos y una antropología por demanda bueno, lo que hace es ver el tema de lo que sería la historia del objeto de la antropología muy bien entonces entonces empieza hablando de lo que sería en los inicios vamos a decir que está la historia la historia del objeto bueno, en un primer momento el objeto de estudio era la sociedad y servía para producir conocimientos bueno, la antropología surge a finales, a comienzos del 1900 ahí se empieza a, digamos, a integrar como disciplina pero ya hubo un poco antes con estudios que habían hecho en Australia con Aguines perdón, de Australia no bueno, sí, también de Australia pero era de Tanzania habían, este... bueno, ahí habían empezado a investigar un señor que se llamaba Perón no Perón no Perón no Perón le había instaurado el nombre de de antropología para realizar estos estudios bueno, acá justo tenemos unas imágenes que no las vamos a poder ver nadie tiene un alargador consigo, ¿no? nadie tiene un alargador ¿qué tienen? ¿son mochiles? ¿han oído comida? ¿no han creído algo más útil? ¿como se han entrado? ¿me comienes? bueno, sí mañana le podrían tener un tiempo son imágenes a las que hablas en un video o si lo tengo en una compu que pueden armar cuantas imágenes que eso sí ¿dónde está? Gracias la última vez la pasamos fue por WhatsApp sí sí, sí, sí bueno, las imágenes son unas imágenes de de unos aborígenes de Tanzania como lo sacaban igual de este Zegman una exposición universal que se hizo en Palivich de unos aborígenes de de América del Sur es decir, de de Patagonia y bueno, de la Patagonia también podría ser de Chile porque estaban en toda esa ese sector bueno, eh hay una hay una historia de una pareja de orígenes que vivían en bueno, en la ciudad de Río Gallegos o sea, Santa Cruz que se los llevaron a Europa eh vinieron, se los llevaron a ellos los vestían y los exponían ahí entre todo el mundo y bueno, durante años les enseñaron algunos modales de europeos este algunos modales de europeos y después cuando regresaron pues bueno se dejaron de utilizarlo o se dejaron de utilizarlo cuando los llevaron de vuelta su propia figura los rechazó porque habían venido completamente cambiados después lo volvieron a aceptar en el paso del tiempo en ese momento empiezan a surgir en ese momento ya también, no? pero para que se den una idea más o menos porque no es algo tan cuando hablamos de antropología que vivían estudiaban a los aborígenes uno está bueno, estudian se fijan pero siempre tiene por ahí algunas partes oscuras la ciencia los seres humanos tienen un cuerpo oscuras así que utilizamos la ciencia o cualquier conocimiento para explotarlo por eso bueno, y una de las cosas era que habían hecho zoológicos humanos donde llevaban a aborígenes negros chinos japoneses cualquier ser humano que ellos les llamara la atención hacían una exposición de ellos también no estaba muy obvio es totalmente deshumanizado y les gusta hacer eso pero tampoco era tan incociente y morcibano lo suponemos la vamos con ire dentro del obvio del bien porque además hay hay cosas hay también varios intereses recién cuando decía de los intereses que se ponen por ahí cuando no sé de los opresores y de los oprimidos este uno de los intereses por ejemplo que tenían en Estados Unidos era utilizaban eso de las exposiciones y pero también era para la venta de esclavos entonces si lo hacían trabajar al cenar del post entonces podían ver su musculatura este para que servían para que no servían los vendían bueno está lo que serían las ferias mundiales los zoológicos humanos y los shows de fenómenos bueno en los shows de fenómenos también estaban personas con con discapacidades este con discapacidades digamos más que usar ante ojos con discapacidades con discapacidades con discapacidades con discapacidades ¿cómo? llamativas si hay una película que se llama El hombre elefante ah este si ahí eran personas que tenían por ejemplo tumores granos entonces no es una película sino un compañero de 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 el de 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 lo más de aceptable que era el hombre blanco de escaso y media era objeto de estudio o de burla bueno entonces acá están las sociedades, sociedades que se estudian acá cuando puse la historia del objeto, bueno así dice ese gato, pero siguiendo un poco esta idea del objeto sujeto porque en realidad terminan siendo sujetos, son sujetos que no terminan siendo sujetos, son sujetos que terminan siendo objetos pero después sucede algo en los años 80, sucede algo bastante raro con los antropólogos porque ya los dejen, al menos algunos poco a poco lo dejan de ver como una cosa extraña como ese fenómeno del cual no lo puedo utilizar el otro día estuvimos viendo cuando se surgió todo, ¿ustedes se acuerdan? cuando empezaron a ver otros dos mujeres y todo eso, que también ya lo habían visto por el proceso en la moda mía ¿cómo? en la moda mía sí está bueno en los años 80, comienzan a ver a los demás, pero los empiezan a ver como un espejo como un espejo donde salían ellos entonces, lo miraban al otro, se miraban a ellos, entonces se empezaron a dar cuenta y que tenían una entidad, que tenían una relatividad o sea, empiezan a verse de alguna manera situados ellos su particularidad, su relatividad y la capacidad reflexiva que empiezan a desarrollar empieza a ser teorizada y se convierte en el método entonces bueno, esto, más bueno, esto produce una crítica a la objetividad, digamos porque ya no puede entrar al otro de manera, como completamente objetiva como una cosa porque empiezan a ser influenciados más la realidad del mundo de Berlín, lo que sucede porque, bueno, estamos en los años 80 ya empezamos en los años 90 con la que en el mundo de Berlín comienza a, o sea, cambia la política y se les empieza a dar un poco más de importancia a los derechos humanos y ya habían empezado hace bastante tiempo los derechos humanos no surgen con la que el muro de Berlín, pero se les empieza a dar más auge y la antropología empieza a empezar a dialogar con otras disciplinas y empieza a ser más receptiva también y todo esto empieza a producir el quiebre porque si sumamos los derechos humanos sumamos que empieza a hablar con otras disciplinas como puede ser la filosofía, la sociología y otros más o la psicología que también ya había empezado a... que estaba en parte importante en esa época se empezaba a dar un problema pero ellos se empiezan a dar un problema que es la crisis del objeto la crisis del sujeto o sea, la crisis del objeto de estudio de la antropología en realidad son los sujetos que son las comunidades monstruos que, bueno, los nativos los pueblos nativos, las mujeres los indígenas, los negros comienzan a darse cuenta de que no son un objeto de estudio y que no necesitan tampoco un expresidente de estudio y tampoco necesitan a un vocero tal de por ellos a un... Hola, ¿cómo te va? Nada está bien no necesitan ni apadrinamiento ni... o un curador digamos ¿saben qué es lo que son los curadores? por ahí... no voy a hablar las personas que tienen... discapacidad, perdón tienen discapacidad personas que tienen algún problema este... tienen tutores los constructores legales practicores... esas cosas y a esos algunas veces se les llama curadores digamos entonces... disculpe, no entiendo la palabra no... de... de curadores como... curadores curadores este... bueno es bastante interesante eso porque... por el tema de que... en realidad eso se lo trataba, ¿no? o sea, como personas que no tenían la capacidad suficiente para pensar entonces necesitaban a un blanco que interpretara lo que ellos querían decir que los asistieran y que era lo que ellos necesitaban en realidad ellos probablemente podrían haber necesitado cualquier cosa y... y el blanco interpretaba lo que... lo que ellos pensaban ¿la gusta, hermano? ¿quienes que algo? no... no... ah, estaban pasando los alumnos a ver, vos como viste que... este... estamos viendo cuando... ahorita logra... se va... si gracias vamos a formar es la crisis y la reforma que ella hace si bien, entonces tenemos el... la... que es Tudel después está la crisis que se produce la crisis del objeto de Tudel y después surge lo... la propuesta de Serato digamos eh... Serato hace toda esta pequeña introducción que lo van a ver cuando estudien hace esta pequeña introducción para explicar cuál es su cultura que ella pretende porque ella lo que pretende es... el libro lo dice es una antropología por demanda una antropología de demanda de... este... litigante servicio ella dice que es una antropología por demanda litigante al servicio interpelada a mí se le ocurre que lo que puede ser una antropología por demanda o sea tiene que haber mucho interpelada que litigante o sea que exige o sea interpelada que se interpega que se pide el sujeto o sea ella avanza un poco más y estamos en la antropología filosófica por lo tanto podemos deducir de que ella empieza a ver sujetos no empieza a verlo como objetos o sea no empieza a verlo como sujetos bueno ella propone que el sujeto interpele le exita le diga le diga le diga a los estudiosos que son que es lo que necesita y demande lo que lo que yo llamo como la caja de herramientas es decir las cosas que pueden utilizar los endólogos digamos para en sus trabajos todos los conocimientos que tiene ¿se entienden más o menos? ¿tienen alguna duda? ¿quieren aportar algo? pueden decir lo que quieran pueden saber cosas de películas dibujos animados ejemplos y se aportan de algo cosas horribles que no saben las personas no saben cómo están que también pueden acaso obvio estamos hablando de los objetos humanos si quieren decir el objeto de animales también los permiten porque están mal sí nada 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 que educado que esponja que de uno tiene leyes excelente eh eh bueno en en el cambio de la o sea se producen cada cambio en la etnología eh bueno segato vale cierto ¿no? que en la etnología se producen unos cambios que o sea tienen dos puntos de eh estamos en el punto 3 para ese dato digamos que sería la antropología la antropología por demás bueno cuando se realizan los estudios de la antropología esto va a señalar ese dato cuando se realizan los estudios de la antropología tienen dos datos una parte que van a definir que es lo que van a estudiar o sea lo la antropología la antropología la antropología cultural la antropología sí porque después se van a dividir en un programa de la antropología cultural ya casi la antropología tiene un este un doctorado en la antropología social es decir que podría tener una antropología en la antropología hay dos casos uno dos pasos uno es cuando elige los objetos estudios uno elige hay que estudiar una parte sobre el gastro es decir va a no sé dice bueno vamos a estudiar la sociedad sanjuanina ¿qué? ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿todas la sociedad sanjuanina? no joder entonces ¿qué es lo que vamos a estudiar? no sé ¿cómo se llama la gastronomía? gastronomía gastronomía la gastronomía sanjuanina vamos a estudiar entonces ¿estudias la gastronomía sanjuanina? ¿todos los sanjuaninos? no la gastronomía sanjuanina de los sanjuaninos de clase media que viven en la capital que viven en Santa Lucía bueno entonces toma lo que sería el ¿cómo se llama San Juan o algo así? toma el mapa de San Juan de esta parte que sería el capital van a tomar una parte de esta parte y de toda la clase y de toda la clase de personas que existan será la clase media que viven en este lugar y solamente de crear la gastronomía ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿cómo está? elijendo excluyendo claro excluyendo elige esto y excluye todo lo demás es decir que lo que está haciendo de todo esto hace un recorte o sea, toma una parte y empieza a poner todo lo demás pero esto si se trata es un documento inocente sino que tiene tiendes políticos tiene un interés porque estas investigaciones también no se tienen en las obras por ahí tiene que ser investigaciones científicas tienen que bueno hay investigaciones que no por ejemplo tal vez si uno quiere investigar algo lo puede investigar pero si uno pertenece a una universidad si uno pertenece a una organización si uno está estudiando cualquier carrera y quiere investigar algo tiene que la gente que te subsidie tiene que la gente interesada en eso es decir bueno esa gente interesada tiene intereses o tiene interesada tiene intereses y uno también tiene intereses entonces viene esa cuota de político es decir que que no es inocente no es una un estudio inocente como decía esa frase no es un estudio inocente que vamos a hacer sobre las personas digamos que sobre los indígenas que viven en en África digamos sino que tienen tienen esa cuota después en la otra parte y es la investigación si dice que ya puede haber algunos objetivos solo utilizar instrumentos observaciones entrevistas este bueno eh muchas muchas no sé por hacer algo tratado de observación entrevista eh alguien se acuerda de la tipología que bien registro 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 del gráfico bien registro del gráfico observación participante de la entrevista la entrevista ¿no? bien bueno dice que eso dentro de todo es objetivo Pero tampoco es tan objetivo, digamos, el hecho de que cuando ellos hagan entrevistas, van a hacer entrevistas que van a estar miradas a algo, va a hacer observaciones que van a estar observando algo, van a estar observando la gastronomía de la gente de acá, van a estar observando todo. Cuando hagan entrevistas van a hacer entrevistas sobre la gastronomía de esas clases, de esas personas. Es decir, que siempre va a estar atravesado por la parte política. Entonces, lo que ella plantea es, como se ve aquí en un estado sujeto, es un cambio bastante grande, porque de repente se encuentran, nosotros les hemos dicho, de la gastronomía sanjorina. Pero supongamos, algo más, acordar lo que ella dice, poblaciones indígenas. Entonces, van a una población indígena, tienen aborígenes indígenas, no sé cómo decirlo, que cualquier manera es inapropiada, van a una comunidad aborígenes y los estudian. Entonces, vamos a estudiar cómo estas personas trabajan. Si se van, el estudiante no trabaja, qué esfuerzo haces, qué trabajos realizan ustedes, qué trabajos realizan los hombres, o bien siempre con tiendas políticos. Entonces, lo que ella plantea es la vuelta a esto. Porque dice, no, todo está realizado por la política, esta parte es objetiva, bien, lo que ha planteado por política, obvio. Entonces, lo que ella plantea es la demanda, es a través, no, estas personas son capaces de dirigirse ellas mismas, piensan por sí mismas, tienen proyectos, tienen construir un futuro. Entonces, tenemos las herramientas, tienen que esas personas nos demandan, que es lo que esas personas tienen. Y, no sé, es porque también está eso, ¿no?, cuando uno va, mira y uno cree que necesitan, no sé, o con el segundo, mirad, que las personas necesitan de ropa como vosotros. Tal vez esas personas también con la ropa que tienen, lo que necesitan es una manera de, no sé, acercar el agua del río que estaba lejos. Entonces, lo que necesitan es otra cosa, no necesitan lo que ellos pensaban. Pero bueno, ellos solamente lo van a saber si se lo preguntan a ellos, si ellos tienen distintas intervenciones. No sé, como cosas, si lo subimos a un avión y lo llevamos a un zoológico. Entonces, sí. No, me acuerdo que en la televisión era muy común mostrar comunidades alejadas, por ejemplo, en Chávez, ¿no? Mostrarla para señalizar la pobreza total, iba y sin permiso, la que empezaban a firmar y después mostrar eso, la pobreza total. O sea, sin dirigirse ni siquiera a la comunidad. Sí, sí, porque ahí también, bueno, veo que hay algo político, o sea, tranquilamente se puede ganar, se puede decir, ah, bueno, o sea, depende del gobierno que esté ganando, lo que se va a ver, es crónica, o sea. Sí. Sí, sí, sí. Y, bueno, entonces, entonces, lo que se planea es hacer, pero ellos que lo necesitan, entonces el nuevo, a su cuerpo lo que va a hacer, va a ser tirar una caja de herramientas, digamos, que era eso. Una caja de herramientas, porque es como una caja de herramientas, pero no es nada. mucho conocimiento de las cosas que se pueden llevar a hacer entonces es brindarlo para que y junto con la comunidad por supuesto, podamos empezar a hacer cosas Jorge quedan más de minutos gracias y acá se plantea una un cambio también en la postura del antropólogo porque ya no se va a dirigir o sea, el antropólogo también se le sigue a sus colegas, ¿no? porque aquí hay, por ejemplo, un estudio de lo que es esta comunidad ahora todo un texto con términos antropológicos difíciles de comprender o tan fáciles de comprender porque uno lo va leyendo como ya no me acuerdo la autora que uno lee y es fácil para hacer toda una historia uno piensa, ah, no sé cómo mi vida pero también hay hay elementos que va poniendo entonces, ah, sí, se entreviste y se debe ser otro o sea, que si uno tampoco no tiene una cierta noción no lo puede leer entonces lo que va a hacer es distinto porque dice que el antropólogo se tiene que dirigir al mundo a los problemas de su época y utilizar todos estos conocimientos que tiene a buscar respuesta a esos problemas esto también se produce por esta captura que se produce también con las otras ciencias entonces y hablando de lo que sería también con esta caja de herramientas es colocar ahí lo dice también se coloca su conocimiento su capacidad de escucha etnográfica y su habilidad interpretativa al servicio de las comunidades bueno, y por último para cerrar en realidad no cerrar porque siempre te han abierto un poco los temas probablemente bueno, dice que el antropología porque Amanda es el antropología perdón, esta es una entrevista que ella realiza en en Buenos Aires ella hizo una una entrevista no hice un congreso en Buenos Aires en el 2015 y le preguntan por lo que la antropología y además dice más claramente hola hola dice que es la antropología que es solicitada por la sociedad con una suerte caja de herramientas para responder a cuestiones que los que la solicitan quieran responder era lo que hemos estado hablando más sintético y por último vamos a ver que está relacionado con lo que habían dicho de las comunidades de Chaco cuando iban a hablar de la pobreza puede estar relacionado el perno es una pequeña parte a nivel cristano y ella presenta lo que es la antropología por el manda y después presenta hace un resumen una introducción de los capítulos que van a venir en las cosas es decir de los capítulos que porque es ocho capítulos decimos bueno esos ocho va a haber entre dos entonces el primero va a ser Aníbal Quijano Aníbal Quijano habla de lo que sería la raza dice la modernidad colonialmente originada perdón la modernidad colonialmente originada la que inventa es la que inventa la raza con un conjunto de características y consecuencias para el control de la sociedad y de la producción originados en la mirada eurocéntrica propia del patrón de colonialidad moderna bueno es bastante interesante esta idea porque uno siempre tiene la idea de que bueno que la raza es la raza y que no sé dejemos el día de la raza por ejemplo entonces porque todos tenemos raza estricta bueno Aníbal Quijano dice que la raza se construye también en la modernidad como había dicho la compañera ahí se construye la idea de raza como la conocemos nosotros ahora de que el negro es inferior al blanco y que el indígena es inferior al blanco porque cualquiera es inferior al blanco o sea todos o sea el negro el negro el indígena el hindú o el japonés o el piedra bueno todas estas este este surge ¿no? surge en la modernidad hay una razón hay una razón interesante es es reflejo que en el norte de Argentina el racismo hace omisión al negro como sujeto es decir en la argentina todos son un gran digamos es decir no sé la diferencia entre negro rojo todos son un gran antiguos leyes de aborígenes afrodescendientes indígenas árabes todos esas personas quedan multisimilizadas digamos de alguna manera según el INADI el 88% de la población cree que la discriminación o sea multisimil cree que la discriminación es de los sectores populares pero nunca toman el tema de la raza por ejemplo nunca toman esta terminología porque en realidad lo que se ha dicho en la argentina es como ser mediteria a todas las personas de que no existen los negros de que no existen los rojos de que no existen la raza es blanca somos todos blancos entonces el problema de eso que si se invisibiliza si nosotros pensamos que son muy todos blancos que no hay racismo el racismo va a operar con más fuerza porque no lo estamos ni siquiera viendo había visto una chica una chica que es Sordomúa y en Estados Unidos la chica Sordomúa es actriz que ha estado trabajando en una película de zombies no lo acuerdo como se llama ahora y en una serie bueno y lo que hace es poner como estar de manera bastante fácil para entender no es fácil esto es todo bueno entender como el racismo en Estados Unidos es estructural entonces uno ve y se va ya es fácil que fácil es entenderlo no el racismo es estructural los negros que viven en tal lugar que en especies gratales de escuelas como que en tal lugar le dan menos posibilidades acá porque le prestamos dinero y cosas así para poder comprarse o sea para que puedan ir a otro lugar o sea que siguen estando en los mismos lugares las escuelas son malas porque dependen de la comunidad donde viven y ya bueno es fácil bueno pero yo creo que pasa con el racismo acá o sea si acá dejamos de pensar que hay un racismo bueno o sea acá si está invisibilizado entonces pensamos que todos son iguales que todos tenemos las mismas no sé la misma oportunidad de hacer que va el Estado pero sin embargo si vamos a villas si vamos a ir a las comunidades como hacías vos suponemos que son comunidades pobres realmente y que necesiten dinero y que necesiten comer y vivienda y los hospitales y todas esas cosas bueno pero ahí no se ve el racismo ahí se ve como pero bueno son personas que viven ahí no dicen son personas negras que viven ahí son personas indígenas son personas porque si empezamos a ver como las mujeres y dicen uy gracias el 90% bueno el 99% que indígenas en la Argentina son pobres somos racistas porque ellos son pobres nosotros no este entonces bueno eso es una locale de los problemas que se hayan visibilizado pero estatalmente como decíamos o sea el que nadie por ejemplo no mide ese tipo de cosas sino que lo mide como no sé espacio social o por ejemplo bueno eso es más o menos de lo que plantea serán ya cuando lo vean lo van a para poder realizar más así que bueno a más a vos te aplaudan las clases a mí no me voy a traer pronto Gracias.